Buenas de todos, soy Negrandalf y tú no, y hoy vamos a jugar a Pine Ball Es un minijuego de Cubecraft, creo que estamos Y bueno, se trata de tirar bolas de nieve y matar a tus enemigos a bolazos Como si fuera un Pine Ball, vamos, lo que viene siendo Y poco más, hay dos equipos y hay que robar el trozo de lana del equipo contrario Y bueno, mientras te van a disparar una bombolita de nieve Vamos allá y ahora vemos la partida de la Vale, 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 tenemos 64 bolas de nieve Estoy en el equipo azulito Y por ahí vienen ya, ¿lo veis? ¿lo veis? ¿lo veis? Mira, 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 ese, mira, ese, mira, ese es un mapial Se van recargando las bolas solas, por lo que veo Mira, 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 cómo lo hemos puesto, cómo lo hemos puesto Negrandal, me llaman el francotirador Madre mía, pues no es mi bizco Mira, mira, eso está ahí arriba, mira, eso está ahí arriba Mira, eso está ahí arriba ¡Oh, tú, 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 tú! ¡Qué pille, qué pille, qué pille! ¡Vamos, vamos, vamos a su casa! Vamos a ponernos por arriba Hacer la del francotirador O la del campero, lo que queráis ¡Mira, mira, mira, mira! No me ha visto, ni me ha visto ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hasta tu casa, a tu casa! ¡Ah, tu cosa! ¿Te he dicho? ¡Buena! Tengo dos bolas, ¿eh? Cuidado, eh, tenemos 11, 12 También podemos pegar puños ¿Sabes? Es como si fuera yo que se con el cuchillo Pero no mata rápido Uh, creo que le he dado, eh Oh, eh, 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 ¿qué hace ese tío? Me está entronando a mí Ostras, me ha dado, eh ¿Qué me ha dado? Vamos por aquí, vamos a flanquear, vamos a flanquear No se lo esperan, no se lo esperan, no se lo esperan Oh, sí, se lo esperaba, se lo esperaba, se lo esperaba Vamos, vamos Que pille, que pille Jaspilla, jaspilla, jaspilla como un pringado Jaspilla como un pringado Es que eres más tonto que nadie, eh Creo que le he matado, eh Voy a hacerle la, la del amago La del amago ¿Qué hace ese? Juanqui, Juanqui, ven para acá, ven para acá Te voy a poner fino, te voy a poner fino Me cago, me ha matado Vale, vamos para allá, vamos para allá A ver, ¿dónde está nuestro trozo de...? No sé dónde está nuestra lana De hecho, no sé ni si hay que coger lana o no Para aquí, aquí Un poquito de sentilla, un poquito de sentilla Un poquito de sentilla, un poquito de sentilla Me ganchamos a uno, me ganchamos a uno A ti, me gancho yo, pringado, pringado Venga ya, venga ya, a tu casa Mira, 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 ¿cómo lo he puesto? ¿Cómo lo he puesto? Vamos allá Se viene ¡Oh, oh, oh! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Sí, señor! ¡Vamos allá! ¡Uh! Si está guay, dale a like Si está guay, dale a like ¿Y por qué no te suscribes?